Ya, todo está listo. Cuando empezamos, todo el tiempo también para hacerlo, por lo menos media hora. Y aquí el agua se calienta pronto. Exacto. Aquí los que lleguen temprano son los que van a aprovechar. Exacto. Los que no, pues ahí se va a esperar hasta que esté el agua caliente. Ahí tiene otro tiquete. Ahí tiene otro pegamento. Otra, otra más. Acá abajo, ahí. Ahí abajo. Ahí está listo ya. All right. Hey, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Me alegro. Nos alegramos verla nuevamente. Gracias, gracias. Y si también nosotros, porque ya teníamos mucho tiempo para lo reír. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Yo soy la esposa de él. Oh, Brenda. Mucho gusto. Buenos días. Baúl. Baúl. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No nos había visto ustedes tampoco? No. No, ¿verdad? ¿No? No. Sí. ¿Cómo está su hija? Bien. Bastante bien. Gracias a Dios. ¿Y la nieta? Muy bien. Gracias. Muy bonita. Oh, gracias. Felicidades. Gracias. Dios se la bendiga mucho tiempo. Gracias. Están contentos. Este... Porque tienen dos niños. Ya tienen una niña. Ah, tienen dos niños. Sí. Meimí. 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 Yo no me acuerdo qué es tú. Sí, en el momento. Oh. Ay, qué bonita. ¿Le pusieron como grandpa? Yeah. Sí. Muy bonita. Oye, qué cachetón. Oh, sí. Salió llenita. Ya. No estaba flaca nada. Ay, mire. Tienes golpes. Eso es el hermano próximo de ella. Él está empezando a caminar. Oh, es algo chiquito. A hablar también. ¿Cuántos años tiene más? El hermano de la bebé. Sí, ¿cuántos años tiene? Él tiene año y... Cuatro meses más. Un año cuatro. Oh, es que mi nieto ya va a cumplir dos años y no habla. No. No, bueno, él está empezando a hablar. Por eso es la primera vez que él dice. Dice mama, para todo. Mama, mama. Ay, qué bonito. Ok, ya estamos. Listo. Vamos a empezar. Ya, sí, pues ahí va. Vamos, rápido. Exacto. La vez pasada, ¿no? Ahora. Ah, sí. Sí, más ahora. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por el buen día que nos ha dado. Gracias que podemos reunirnos aquí en el nombre de Jesucristo, nuestro saludo, obre Señor. Bendice este tiempo de Escuela Dominical. Bendice esta lección de la música que nos ayuda. Y también, Señor, bendice a los que vienen camino, que pueden llegar bien sin problema. Y todos los servicios del día para tu gloria. En el nombre de Cristo. Gracias. 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 53 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Tienes que poner las cosas espirituales primero y ese es el problema en la actualidad. La gente está poniendo todo lo demás antes de lo espiritual. Por eso no tenemos un país espiritual. Por eso tenemos una nación sensual. Porque lo espiritual no es primero. Ese es el principio. Segunda Corintios diez cinco dice derribando argumentos, conclusiones equivocadas, si ustedes gustan les gustan, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Literalmente esplaviza todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sujeta todo pensamiento a lo que sabes que es espiritualmente cierto. Y entre más listo seas, con más razón debes aprender a hacer eso. Muchos tienen problemas porque empiezan a pensar que sabe más que Dios. Ni creas que sabes tanto. Más vale que aprendas a creer la palabra de Dios. Pero Romanos trece catorce dice vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ni siquiera le abras la puerta. Y si persistes en la aplicación de ese principio, llegarás a ser la persona espiritual que Dios quiere que seas. No medido por las normas de algún otro, sino medido por las normas de Dios. Miren, yo tengo más de cincuenta y cinco años de ser creyente. Sé que no aparento tantos. Pero me convertí hace más de cincuenta y cinco años. Si tú solo tienes dos o cuatro o cinco años de ser cristiano, Dios no espera que hayas crecido tanto espiritualmente en esos pocos años como yo en cincuenta y cinco. Pero si tanto ustedes como yo estamos poniendo lo espiritual primero, lo mental segundo, lo físico en lo último, entonces tanto ustedes como yo somos lo que Dios quiere que seamos. Nuestro problema es que nos medimos a nosotros mismos por nosotros mismos. Segunda Corintios diez uno dice ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Dios dice no se miran por otros, mídense contra las normas mías. Supongamos que alguien dijera, pues no creo que yo tenga que hacer eso. Creo que yo pondré primero mi cuerpo, segundo mi mente y mi espíritu al último. Al fin, ¿qué importa? Importa muchísimo. Hay toda la diferencia del mundo. Estuve en Boston, íbamos del hotel al aeropuerto en una limusina. Cuando se subió el chofer me ofreció un cigarrillo y le dije no gracias. Les ofreció cigarrillo los dos que iban atrás y ellos dijeron no gracias. Dijo, ¿qué? ¿Yo soy el único pitador entre la concurrencia? Le dije, parece que sí. Él dijo, sí. ¿Y cómo quisiera yo dejarlo también? Incluso continuó y me dijo me he enfermado del pulmón dos veces. El médico dice que si enfermo de nuevo moriré, pero aún así no lo puedo dejar. Dijo, lo dejo unos cinco horas y luego vuelvo. ¿Qué es lo que lo controla él? Su cuerpo. Su mente dice, no lo hagas. Pero su cuerpo dice, lo necesito. Ahora, eso es lo contrario de espiritualidad. O sea, el proceso de llegar a ser sensual. Sensualidad es simplemente permitir que lo físico y lo material sea lo primero en tu vida. Alguien dirá, yo creía que la sensualidad es cometer algún pecado terrible de inmoralidad. No, ese es un resultado de la sensualidad. Antes de que una persona sea capaz de hacer eso, ya tiene que tener el patrón sensual en su vida. Y lo otro solo es un resultado. Y así como el patrón espiritual se describe en la Biblia, también se describe el patrón sensual. En muchos pasajes, pero creo que el pasaje clásico es Romanos 1. El versículo 18 de ese capítulo habla de los que detienen la verdad. Literalmente cancelan la verdad con su injusticia. Pero llegas al versículo 24 y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inundicia para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. La primera manera que Dios entrega a la gente es físicamente. La desnudez y la impiedad siempre van juntas. Cuando la gente pierde el respeto por el cuerpo que Dios les ha dado, les están dando la espalda a Dios. Vivimos en un país sensual. Basta ver la televisión para saber eso. Y me refiero solo a los comerciales. Pero llegas al versículo 26 y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aman lo que deben aborrecer y menosprecian lo que deben desear. Y esto se puede ver por todas partes. La gente está dando sus vidas por cosas que ni siquiera perduran aquí menos para la eternidad. Les hablas de cosas espirituales que no les interesan. Pasiones vergonzosas. No solo en el área de la homosexualidad, sino en todas las áreas de la vida. Pero llegas al versículo 28 y dice, Dios los entregó, la misma palabra en griego, Dios los entregó a una mente reprobada. Y alguien ahí dirá, pues eso ha de ser mental. No, sucede lo siguiente. Siempre que una persona expulsa lo espiritual de su vida, lo único que queda es una mente reprobada. Y repito, esto lo ves por todas partes. No necesitas ir muy lejos. Ve a la capital. Mira las decisiones que están tomando el Congreso de la Unión. Y algunos de los juzgados dirán que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Han expulsado a Dios. Y Dios los ha entregado a una mente reprobada. La evolución es lo más ridículo que jamás he oído. No tiene absolutamente ningún sentido. No pueden encontrar el eslabón perdido. ¿Saben por qué? No existe. Pero aún así lo quieren creer. ¿Por qué? Porque Dios los ha entregado a una mente reprobada. La evolución es una teoría que pretende expulsar a Dios. Hablando de una mente reprobada. Flor Jim y yo estábamos viendo la televisión una noche hace varios años. Y tenían un programa a un científico a quien estaba elogiando a más no poder. Hablando de todos los premios que había ganado por una nueva teoría de la evolución. Lo tenían en este programa reconociéndolo públicamente por la maravillosa teoría que había inventado. ¿Saben cuál era? Él creía que hace millones de años y les diré que el tiempo no está del lado de ellos. Cualquiera que tiene un jardín sabe que el tiempo no favorece a la evolución. Entre más tiempo dejas tu jardín, mejor se pone, ¿no? ¿Ven? El tiempo. Hablan de millones de años, pero funciona al revés. Lo cierto no es la evolución, sino la involución. No estamos evolucionando, estamos involucionando. ¿Entienden eso? Bien. Pero él dice que hace millones de años, seres, una nave espacial de otro planeta, no tenía idea de dónde estuviera ese planeta. Esto fue lo que dijo. Le oímos decir esto. Dijo que estos seres visitaron la Tierra y durante su estancia tiraron basura de su nave espacial. Y de ahí surgió el hombre. Y nosotros dijimos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero eso es lo que sucede cuando excluyes a Dios. Excluyes lo espiritual. Lo único que te queda es tu propia mente reprobada. Y por eso el mundo no puede ver las cosas como le dije antes. Los cristianos deben poder ver estas cosas porque tenemos el Espíritu Santo y la Palabra de Dios para guiarnos. Dirás, bien, si la persona espiritual pone lo espiritual primero, el mente segundo y el cuerpo al último, ¿cómo se aplica esto a la música? Qué bueno que preguntes porque de eso quiero hablar. Volviendo a Efesios 5. Si quieren abrir ahí, espero que estudien este capítulo en relación con este tema. Porque frecuentemente le llamamos a este seminario un avivamiento familiar. Porque este capítulo entero se refiere a esto de diferentes maneras. Y antes de terminar, nos referiremos a varios versículos aquí. ¿Recuerdan nuestro versículo lema? Este versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Pasen al versículo 16. Y aquí la Palabra de Dios dice que tú y yo debemos estar redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dios quiere que arrebatemos el tiempo. El tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos. Y Dios quiere que lo utilicemos sabiamente porque los días son malos. Y esa es una palabra muy interesante, la que se usa ahí para malo. Es la palabra griega oneros, que significa algo muy interesante. No solo significa los que hacen lo malo, sino los que están induciendo a otros a hacerlo malo junto con ellos. Como dice en Romanos 1, 32. El último versículo del primer capítulo de Romanos dice que no solo hacen las cosas, sino que también se complacen con los que las practican. No sé qué tratan de que otros hagan lo malo junto con ellos. Y esto es exactamente lo que tenemos en la actualidad. Pero después de hablar de redimir el tiempo, el versículo 17 dice no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tantas gentes, cuando les hablas de la voluntad de Dios, se les llenan los ojos de estrellas como piel. No hay manera de saber eso. Dios dice en este versículo que si no conoces su voluntad, eres insensato. Y la palabra es literalmente necio. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Nos ha dado su palabra, nos ha dado el poder del Espíritu Santo para iluminar su palabra y mostrarnos lo que Él quiere para nosotros. No hay razón para que alguien diga, no sé cuál sea la voluntad de Dios. El problema es que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a hacerla y por eso no la conocemos. Pero aquí Dios dice que quiere que conozcamos su voluntad. Y repito, menciono esto porque quiero que vean que aún aquí en la Escritura, Dios relaciona lo que dice acerca de la música con la voluntad de Dios. ¿Ven eso? Versículo 17 dice entenderán cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora, versículo 18, no os enviaréis con vino en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución significa literalmente falta de control. Y no se requiere mucho estudio de la Escritura para darse cuenta de que Dios cree que tengamos control sobre nosotros mismos. Hay algunos en la actualidad que enseñan que la manera de ser lleno del Espíritu de Dios es perder el control de ti mismo. No se crea. La plenitud del Espíritu de Dios trae más control a la vida, no menos. Ahora, permítanme un comentario aquí porque la palabra de Dios enseguida es mencionar que no debemos beber vino, no vivamos una vida fuera de control, sino que seamos llenos del Espíritu Santo y es una orden. Según este versículo, el Espíritu viene y Él trae control a nuestras vidas. No una falta de control, sino un control sobre nosotros mismos. Les diré muy honestamente que necesito más plenitud del Espíritu Santo para ser la clase de esposo que debo ser para esta dama que está sentada aquí, para ser la clase de padre que debo ser para mis hijos y la clase de abuelo que debo ser para mis nietos que para pararme aquí y hablarles a ustedes. Es fácil decirles a ustedes cómo deben vivir. Es otra cosa muy diferente vivirlo en mi vida y en mi hogar y entre mis familiares. ¿Tienes hijos adolescentes? Necesitas la plenitud del Espíritu de Dios todos los días. Preguntarás, ¿por qué? Porque los adolescentes no sufren colapsos nerviosos, pero sí los transmiten. Y si tienes adolescentes, más vale que estés pidiendo a Dios todos los días la plenitud de su Espíritu para tener la sabiduría que necesitas para dirigirlos por los caminos correctos para el Señor con todo lo que tienen en su contra en la actualidad. Pero observen, no es opcional. Dios quiere que tú y yo, como hijos de Él, seamos llenos del Espíritu. Literalmente que mi Espíritu sea controlado por el Espíritu de Dios, a eso se refiere. Ahora, después de que Dios ha dicho que seamos llenos del Espíritu en versículo 18, ¿de qué se imaginan que va a hablar en versículo 19? Aquí es donde ustedes, los músicos, deben ponerse a brincar de gusto. ¿Saben lo que dicen? Hablando entre vosotros con salvos, con himnos y cánticos espirituales. El primer tema que se menciona después de ser llenos del Espíritu de Dios es la música. Eso debe darnos una idea de la importancia que tiene la música para Dios. Pasen a Colosenses 3.16, el pasaje paralelo, donde dice la Palabra de Cristo. ¿No les parece interesante que se refiere a la Biblia como la Palabra de Cristo? La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. ¿Saben de lo que hacen seguida? Cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salvos e himnos y cánticos espirituales. O sea que la plenitud de la Palabra y la plenitud del Espíritu, ambos producen música. La música es lo primero que Dios menciona en ambos casos. Dirás, ah, pero se refiere a la letra, salvos, himnos, cánticos espirituales, ¿no se refiere a la letra? Sí, los salvos son las palabras básicamente de la Escritura. Les presentaremos una connotación un poco diferente cuando veamos lo que significa la palabra salvo en las otras sesiones. Porque la palabra, incluso veremos un poco en esta sesión, la palabra salvo en la Escritura se refiere literalmente a la música instrumental. No se refiere a la letra, se refiere a la música instrumental, pero básicamente son palabras de la Escritura adaptadas a la música. Esos son los salvos, himnos, esos son cantos que alaban a Dios. Básicamente son los cantos que alaban a Dios, esos son los himnos. Cánticos espirituales son cantos de testimonio, literalmente se les llama oda. Son cantos de testimonio, cuentan de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y lo que está diciendo la Escritura es que Dios quiere que tengamos de los tres. Dios quiere que tengamos salvos, himnos y cánticos espirituales. Pero dirás, esa es la letra, es de la música misma. Vean la parte final de Efesios 5.19 lo que dice. Cantando y alabando. Alabando es un término musical que significa melodías. Melodías al Señor. Eso es un término musical. Yo llevé todos los cursos. Les dije en la primera sesión que asistí a la Escuela de Música Eastman. He llevado todos los cursos de posgrado en teoría musical que ofrece la Escuela de Música Eastman. No tienen ninguno que yo no haya llevado. Por 13 años fui jefe del Departamento de Teoría Musical en la Universidad Bob Jones. Doy teoría musical en la Universidad de Pensacola. A los alumnos les encanta eso. Pero si yo les diera a ustedes un curso de teoría musical, empezaría primeramente por hablarles acerca de la melodía. Cómo componerla, cómo entenderla, cómo analizarla. Dirás, pero yo no soy músico. ¿Cómo voy a saber lo que es melodía? Jorge, ven al piano por favor. Y quiero que todos cantemos. Yo quiero ser firme. Todos cantando la melodía, ¿sí? Amén. Yo quiero ser firme. Yo quiero ser firme incondicional. Yo quiero ser firme por mi Señor. Yo quiero ser firme la melodía. ven esa es la melodía así se desarrolla la música en un plano horizontal y ahora mientras todas las mujeres cantan eso voy a pedir a los varones que canten otra voz yo quiero ser firme yo quiero ser leal yo quiero ser firme incondicional yo quiero ser firme con mi señor yo quiero ser firme dar el mejor bueno dirá los hombres están cantando armonía no precisamente en realidad lo que están cantando es otra melodía que paralela a la melodía que están cantando las mujeres en realidad todos estábamos cantando la melodía oiganme bien la buena música siempre estará compuesta principalmente por la melodía hasta el mundo sabe que eso es cierto la mejor música que el mundo conoce se llama música polifónica esa es la música que es una combinación de melodías el mundo sabe que es música fabulosa pero no saben por qué tú y yo como cristianos debemos entender cuando estás yendo del espíritu santo vas a cantar melodías ese es un principio bíblico no se trata de gustos personales es un principio bíblico yo dice que debemos tener melodía ahora sé que hay quienes dicen que eso no es una buena traducción lo siento no estoy de acuerdo es una buena traducción porque la palabra canto es adontes y eso es exactamente el significado de esa palabra canto la palabra que se traduce al amando es salón y si la palabra salón es la palabra de la que viene nuestra palabra salvo que les mencioné hace un momento y literalmente es un término musical o sea que los salmos en realidad eran las melodías con las que se cantaba la letra les llamamos salmos a la letra y por implicación llegó a significar la letra también pero la palabra salmo y acabo de consultar el diccionario que es una autoridad en el idioma griego dice que significa tocar un instrumento de cuerdas con los dedos eso significa salmo así que a eso se refiere aquí cantando melodías y la melodía se cantaba con la letra de los sal y la palabra misma melodía es una palabra griega viene de dos palabras griegas no aparece en la biblia entendemos eso así que no estamos diciendo que esto es el motivo estamos diciendo que por la palabra griega original la traducción es correcta pero a una palabra melodía vienen dos palabras melos y oídos que significa el que canta alabanzas el que canta los salmos a dios eso significa la palabra aún la palabra melodía significa eso así que creo que es una traducción excelente es una excelente traducción pero ahora quisiera llevar esto un paso más allá y creo que en los siguientes minutos si escuchan con atención puedo darles ayuda de lo más práctico para el entendimiento de los principios de la música para que tengan discernimiento porque yo no quiero ser su gurú espiritual en el área de la música lo que trato de hacer es darles a ustedes algunos principios para que ustedes puedan saber lo que es bueno es mal entendido creo yo que la melodía debe reflejar el carácter del cristianismo todo nuestro debe tener el carácter del cristianismo y aún la melodía debe tener el carácter del cristianismo dirán eso tendrá que explicarlo permítanme ilustrarlo supongan que yo me parara aquí hoy y les hablara de esta manera dirán qué le pasa a él dije algo mal no pero la manera en que lo dije destruyó su carácter ahora no pretendo criticar a los artistas que les voy a tocar solo trato de ilustrar un principio como yo soy trombonista voy a tocarles una grabación de trombón es como si yo les hablara así todo el tiempo ni levanta sabes porque eso es el estilo ese estilo viene del tiempo y en el tiempo y en el tiempo el jazz, el viva, de los blues. Y si estudian áreas como los de la sociología de la música, hablan del deslizamiento de las notas. Incluso un libro sobre el jazz, una música del pueblo, dice que eso es lo que hacen deliberadamente. Llegan por abajo y se deslizan hacia la nota, o llegan por arriba y se deslizan hacia abajo. Intencionadamente descomponen el ritmo, porque lo que están diciendo es que esa es la música del relativismo. El jazz es el estilo, imprecisión en el ritmo y en las notas. Leí un libro en el que decían que podían tocar la nota correcta si quisieran, pero no quieren. Lo descomponen intencionalmente. Al estudiar etnomusicología, psicología de la música, sociología de la música, todos los expertos en esos campos están de acuerdo que ese es relativismo en la música. Incluso dicen que el estilo musical, la filosofía y la teología, ¿no les parece interesante que lo relacionen con teología? Están todos interrelacionados. Que uno se puede dar cuenta cuando la teología se vuelve relativista por la música que acompaña a la teología. Nosotros los cristianos sabemos que algunas cosas son relativas, ¿verdad? Pues yo les sugiero que el cristianismo es por su esencia, la creencia en lo absoluto. Un predicador bien conocido estuvo en el programa de Tannehill hace algunos años y se molestaron con él por varias cosas. Pero lo que de veras les molestó fue cuando les dijo que Jesucristo es el único camino al cielo. Eso sí, que no lo podían pasar. Eso no lo quieren creer. Ellos creen que puede llegar uno como cada quien quiera, porque el jazz no sabe de ningún absoluto. Incluso Wayne Barlow, profesor de la Escuela de Música Eastman, dice, el jazz, aunque ha llegado para permanecer, no tiene ningún lugar en la adoración. Ese es un escritor del mundo reconociendo el hecho de que el jazz no va con la adoración. Y aquí en los sonidos del cambio social dicen que un mensaje se puede transmitir en su totalidad por los elementos no verbales de la música. En otras palabras, no es la letra que se canta, son los elementos no verbales de la música. Pero nosotros creemos en lo absoluto, porque Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más absoluto no se puede ser. Pero una vez que han empezado a caminar en esa dirección, se apartan completamente de los principios bíblicos. Hay toda una nueva escuela en lo que se llama territorialidad. Esa es una palabra muy larga. Se refiere a los límites físicos que separan a la persona de su ambiente externo. Permítanme tocarles un ejemplo y luego explicaré lo que queremos decir con territorialidad. Sí, claro, eso es una artista del mundo. Cantando un canto del mundo. Pero por respuesta condicionada, ella ha hecho algo en lo que se refiere a la territorialidad. Porque tenemos lo que llamamos una zona social. Es una distancia de aproximadamente un metro de ti. Ni siquiera deseas que muchas personas penetren ahí. Pero también tienes una zona personal. Esa es la distancia que alcanza tu brazo. Seguro que no queremos a muchos ahí. Tú subes a un autobús o un elevador donde la gente se aprieta contra ti y te sientes incómodo al poco tiempo. Están violando tu zona personal. Pero también tienes una zona íntima. Esa es una distancia cuatro o cinco centímetros. La mujer en esa grabación está violando tu zona íntima. Y preguntarás cómo lo sabes. Si ella estuviera aquí y se acercara a cualquier hombre casado para hablarle como está cantando en esa grabación, él se empezaría a retirar o su esposa le ayudaría a retirarse, ¿no? Porque no solo tienes un espacio personal, también tienes un espacio acústico. Hay varias personas en esta ciencia que lo relacionan ahora con espacio acústico y dicen que se puede hacer lo mismo ahí. Oigan el siguiente ejemplo. Esa voz velada, deslizamiento de tonos. Como si yo te dijera, qué bueno que estamos aquí juntos. Dirías, quítenlo. ¿Por qué? ¿Dije algo malo? No. Pero lo que está haciendo o respuesta condicionada es violar tu zona íntima. Está encima del micrófono, lamiéndolo, a punto de tragárselo. Pero esa es una cantante cristiana cantando un canto cristiano. Esta es otra que usa el mismo sonido. El mismo sonido. Esa voz velada que viola tu zona íntima. Íntima. Y no va con el cristianismo. Pero ese sonido ha saturado lo que llaman música cristiana en la actualidad. Lo ha saturado. Pero cuando no lo hacen así, lo llevan un paso más allá. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto. En Proverbios 5.3, Dios advierte al joven que evite a la mujer extraña, a la mujer sensual, porque sus labios destilan miel, su paladar es más blando que el aceite. Muchachos, cuídense de la muchacha que hable así. Doblemente cuídense si canta así, porque ese es un sonido sensual. Le llaman canto caliente. Es el sonido del club nocturno. Aquí está. Oigan ese sonido cultural caliente de club nocturno. Esa es cantante del mundo. Lo que oyeron es del mundo. Es lo que esperamos del mundo, ¿no? Y ahora, los cristianos, como no han tenido discernimiento, están usando el mismo sonido. Oigan a una cantante cristiana. Esa es una de las cantantes cristianas más populares. Y está vendiendo sus discos por millones. Literalmente por millones. Lo curioso es que el mundo sí se da cuenta de lo que está pasando aquí. Esta cita es de una revista rock. Ni siquiera es una revista cualquiera del mundo. Una revista rock. Dicen algunas vocalistas femeninas invitan pensamientos sensuales por la, ¿qué? No la letra, la inflexión de la voz. Su manera de usar la voz es lo que lo hace sexy. Esta es otra revista de rock. Dice una letra vulgar apoyada por un sonido provocativo equivale a pornografía musical. Olvídense por un momento de la letra vulgar porque lo que quiero que vean es que el mundo dice que sí existe un sonido provocativo. Los de la música cristiana contemporánea dicen no existe ningún sonido provocativo. El mundo dice que sí. Y pueden tener este sonido no solo con cantantes femeninos, sino con masculinos también. Oigan. Oh, for evermore, I'll be assured that his mercy endure. Muy buena letra. Pero el sonido caliente, mundano, destruye la letra porque se ha vuelto sensual. Y Isaías 23.15, la palabra ramera que se usa ahí puede ser masculino o femenino. Y dice, cantará tiro canción como de ramera. Dios dice que existe un sonido sensual. Una ramera tiene cierta manera de cantar y el cristiano debe entender lo que Dios está diciendo. Debemos reconocer estas verdades. Pero ahora lo que tenemos es un nuevo género de rockeros. A lo que se refieren, esta es una revista del mundo que dice, tenemos un nuevo género de rockeros. Se refieren al rock cristiano. Al rock cristiano es como tener pornografía cristiana. Un diablo cristiano. Pero ya lo hay. Aquí está el sonido. Se supone que este es un grupo cristiano. Hay una revista de música cristiana contemporánea. Algunos preguntan, ¿cómo puedo saber cuáles grupos son buenos y cuáles son malos? Es muy fácil. Hay una revista, Música Cristiana Contemporánea. Compren algunos números de esa revista. Si esa revista promueve un grupo, no tengan nada que ver con él. En serio. Es la revista Rolling Stones del mundo cristiano. Ni más ni menos. Promueven grupos de rock cristiano. Así identifico muchos de los grupos de rock. Si esta revista los promueve, algo debe dar mal. Porque no promueven nada que no sea rock de trasfondo cristiano. Pero a una revista Time, dice, lo que tenemos ahora es una letra nueva para la música del diablo. Qué asombroso, ¿no? Time, una revista magnífica cristiana, ¿no? Pero ellos lo reconocen. Hablando de este tipo de música, oigan lo que dicen. Debo decir que estas grabaciones las conseguimos en sus librerías cristianas la semana pasada. La revista Time dice que ese es el ruido de un enjambre de insectos enojados amplificados. No hablo de algo rebuscado. Esto es de las librerías cristianas. No de tiendas del mundo. Librerías cristianas. El mundo tiene más discernimiento que los cristianos. Recuerden que Jesús dijo eso en Lucas 16. Que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. La revista Time dice que es malo. Los cristianos dicen, no, no es tan malo como dicen. ¿Qué postura tan comprometedora, no? ¿Dónde estás llamando bueno lo que el mundo llama malo? Hombre, si ellos dicen que es malo, ¿qué no debemos estar diciendo nosotros? Pero aquí una revista cristiana dice, aprende rock and roll sin trastornar tu fe. Qué bien, ¿no? Tienen lo que llaman cantos de entrecruzamiento. Son cantos que se venden en los dos mercados. Se puede tomar como un canto cristiano o como un canto mundano. Como gustes, no importa. Es tan inocuo que lo puedes entender como quieras. El problema de vender a los dos mercados, y eso es lo que intentan vender al mundo y a los cristianos también. Los motiva el dinero. Pero el problema con eso es como aquel que en la guerra civil llevó camisa de confederado y pantalón de yanqui. Le pagaron por los dos lados. Vean lo que dicen. Esta es publicidad para música cristiana. Aquí no es el mundo el que comenta. Esta es la publicidad de la música que les voy a tocar diciendo lo que es la música. Esta publicidad dice que está caliente como su contraparte mundana. Literalmente así lo anuncian. Dicen que tiene el sonido de los éxitos del hit parade. Dicen, tiene suficiente músculo de guitarra para satisfacer a los clientes del metal pesado. No tratan de ocultar lo que están haciendo. Abiertamente anuncian que ese es el rumbo que llevan. Dicen que ahora tienen música punk trash cristiana. Así anuncian su música. Música punk trash cristiana. Más salvaje no se puede. Pero han ido un paso más allá. Oigan esto. De nuevo, estamos empezando con lo del mundo. Les voy a llevar de lo más obvio. Eso es lo que se espera de una de las artistas más populares del mundo. Una de las más populares. Cantar como Ramel. Ella hasta viste como Ramel. Esa es parte de su imagen. Pero eso es lo que se espera de ella. Pero ahora vamos a escuchar a un artista cristiano. Cambiaste a la danza, mi dolor serio. Y por siempre te alabaré. A mi espíritu con gozo lo visto. Y cuélame. Tiene el ritmo rock y malinterpreta totalmente la palabra danza en la escritura. La palabra danza en el Nuevo Testamento es el mismo que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe. La palabra ahí es coro a nuestra fe. Es la palabra para danzar. Cuando David danzó ante el arca, la palabra que se traduce danza ahí literalmente significa marcar ritmo con el pie. Como hacían hace unos 200 años el director de orquesta, antes de que empezaran a dirigir con la mano, así le hacían. Marcaban con el pie. Wagner golpeaba con un palo para dirigir. Pero lo que estás diciendo aquí es que David literalmente hizo lo que hace el director de canto en tu iglesia. Dirigió al pueblo en alabanza a Dios. Danzó. Ese es el sentido de la palabra. Dirigió al pueblo. De ninguna manera se está refiriendo a un baile sensual. Han malentendido totalmente lo que dice la escritura. Claro que hay baile sensual, como el de Salomé para obtener la cabeza de Juan Bautista. Hay de eso. Pero lo que están diciendo es que puedes tomar los mismos bailes sensuales que usa el mundo. La música misma sensual que puedes usar para el Señor. Esa es una distorsión total de lo que quiere decir la escritura cuando dice danza. Ahora, oigan esto. Esa es una artista cristiana. Estuve en Baltimore hace un par de años en una escuela cristiana y mencioné el problema del baile. Y una de las señoritas de la escuela dijo, ¿eso tiene algo de malo? Le dije, sí señorita. Dijo, pues mi pastor me llevó a un concierto la noche del sábado y bailamos y pasamos un buen rato. Me pregunté, ¿cómo es posible? Estoy tratando de enseñarle lo que dice la Biblia acerca de esto y resulta que su pastor la está llevando a bailar. Qué horrible confusión. Pero eso es lo que tenemos ahora. Tienen el baile cristiano y esto es publicidad de una revista cristiana promoviéndolo. ¿Están entendiendo? Nuestra música debe tener una melodía y esa melodía debe tener el carácter del cristianismo. Dirán, bien, si la melodía corresponde a mi espíritu y ese es el aspecto horizontal de la música, ¿qué parte tiene que la música corresponde a mi mente? Esto sería la armonía, el aspecto vertical de la música. Iré al piano para ilustrar lo que es armonía. Dirán, toqué el siguiente acorde. ¿Cómo saben que hay otro? Aunque no sean músicos, esperan que termine. Dirás, no, no esperaba que terminara así. ¿Por qué esperabas que terminara ahí? Dirán, pero eso es acondicionamiento. Hasta cierto punto sí, pero se basa en un principio que llamamos tonalidad. Tonalidad es la tendencia de todas las notas a gravitar hacia una de ellas. Pudieras llamarlo diatonicismo. Así que todas las notas gravitan hacia una de ellas y tu mente identifica eso aun cuando no estés consciente de ello. Iré al piano de nuevo. Bueno, si yo tocara esto. Todos se dieron cuenta de que toqué una nota equivocada. Pero si les pidiera que me explicaran por qué está equivocado, no saben por qué. Solo saben que está mal, no va con el sistema. Como los muchachos que vivían en un internado. El encargado del internado era un maestro de música. Y cuando los muchachos llegaban muy tarde, cuando el profesor se estaba durmiendo, iban al piano y tocaban. Y luego se iban a acostar todos. Después de un rato, oíen que bajaba la escalera y tocaba. Estaba casi que enloquecía. ¿Por qué? Porque su mente ya estaba esperando esa nota. Ahora, en términos musicales, le llamamos a eso un trasfondo enarmónico. Esa es una armonía que siempre está implícito. Es el aspecto vertical de la música, los acordes. Es por esto que muchas personas no entienden la música de Bach, por ejemplo. Su música está construida sobre armonías complejas que ellos no entienden, que no lo aprecian. No es que esa música tenga algo de malo. Además, tiene una hermosa melodía. Pero la armonía es el aspecto vertical de la música. Dirás, bien, ¿qué parte de mi ser responde al ritmo? Ya habrás adivinado eso. Sería tu cuerpo el que responde al ritmo. Dirás, ¿y qué tiene de malo el ritmo? Nada. Como tampoco tiene nada de malo que tengas cuerpo. Si viniste al seminario hoy sin tu cuerpo, espero que no hayas llegado. Algunos dicen, no puedo estar en la iglesia el domingo, pero estaré en espíritu. Yo digo, si vas a venir así, mejor quédate en casa. Ahora, yo sé a qué se refiere. Pero en nuestra iglesia necesitamos personas con cuerpos, ¿no? Nada tiene de malo tener un cuerpo. Siempre que oiganlo bien, siempre que su cuerpo esté en la relación correcta con su mente y su espíritu. Y de igual manera, sucede lo mismo del otro lado. Porque las palabras melodía, armonía y ritmo, todas son palabras bíblicas. Todas vienen directamente de la escritura. Claro que no todas se usan en la Biblia, en la música, pero como quiera tienen el mismo significado. Y una de las más interesantes de esas palabras es la palabra de la que viene nuestra palabra, ritmo. Es la palabra griega reo, R-H-E-O. La H es el acento en griego, por eso acentuamos la primera sílaba de la palabra ritmo. Jesús usó esa palabra. En Juan 7.38, cuando dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos, o ritmará, reo. Y probablemente la mejor traducción sería, pulsarán ríos de agua viva. Y cuando Dios eligió esa palabra, y estoy seguro que Él la escogió, porque donde quiera que vayas, que ha ido el Evangelio, esa palabra lo describe. Vea donde no haya ido el Evangelio y no tiene la palabra ritmo. Así que creo que Dios controló la elección de la palabra y al elegirla, creo que Dios estaba enseñando exactamente qué lugar debe ocupar el ritmo en nuestra música. Un cuerpo que no tiene pulso, empiérralo. No lo veas en tu casa. Preguntarás, ¿por qué dices eso? Ah, porque conozco personas que tienen música horrible en sus casas. ¿Saben lo que hacen con ellas? Lo ponen en el closet. ¿Qué hacen con la basura en su casa? ¿Lo guardas en el closet? Ah, dirás, tengo tanto dinero invertido en esa basura. No importa cuánto dinero tengas invertido en ellos. Si es basura, tíralo. Ah, yo sé por qué lo conservas. Por si acaso quieres regresar a ello. Y mientras lo conserves, probablemente regresarás a ello. Música que no tiene ritmo está muerto. Sepúltenlo. No lo canten en la iglesia. Algunos imaginan que si algo va a ser espiritual, tiene que estar muerto o en un paquete pequeño. Y ninguno de los dos es cierta. Es más, cuando se junten a cantar en su iglesia, su canto debe estar tan lleno de vida que si lo pudieran cortar con un cuchillo, sangraría. Jamás se atrevan a reunirse para cantar muertos, sin vida, indiferentes y apáticos. Eso no es de cristianos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan, no muerte, si permiten que su música se vuelva muerta, indiferente. ¿Saben lo que van a hacer los jóvenes? Le van a poner vida artificial. Van a conseguir un bajo eléctrico, una batería y unos porcinotas y amplificadores. Como alguien ha dicho, si uno de esos grupos tocaran en una caseta telefónica, tendrían que entrar con todo su equipo para hacerlo. Creo que tienen razón. Y por eso creo yo, esta es mi opinión personal, que les estoy expresando ahora. Por eso creo yo, que muchos de estos llamados conciertos de rock cristiano, hablan de tantas decisiones que han sido tomadas. Intentan localizar a los convertidos. Un grupo nacional que trabaja con universitarios. Hace varios años presentaron un festival de rock, un festival de rock cristiano. Después del festival, reportaron en su revista, que consideraban que mil jóvenes se habían convertido en el festival de rock. Pero son un grupo nacional con representantes en todo el país. Y enviaron a sus representantes a visitar a los que habían hecho profesiones de fe. ¿Saben lo que reportaron varios meses más tarde? Sus propios representantes dijeron, no encontramos a una sola persona que fuera genuinamente convertido. ¿Por qué? Porque cuando empiezas con ese ritmo pesado, creo que vas a lograr que una persona haga algo en contra de su voluntad o sin participación de su voluntad. Y cuando eso sucede, no hay salvación. Algunos jóvenes me han dicho, oye, si la música rock tiene tanto poder, ¿por qué no le ponemos letra cristiana para ganar alma para Cristo? La respuesta debe ser obvia. No conviertes a las personas hipnotizándola. Porque si lo haces, no habrá salvación. Pero, cuando el cuerpo tiene demasiado pulso, está enfermo. Si mientras les estoy hablando, hoy se me pararon las venas en el cuello y vieron mi pulso latiendo, dirían, este es un cardíaco, consíganme un médico. Y te pillan razón. Si salgo a correr unos tres kilómetros como debo, mi pulso se aceleraría para satisfacer las necesidades de mi cuerpo. No hay problema con eso. Si tu pulso tiene la fuerza suficiente, no puedes palpar. Pero si tu pulso lata y es fuera de control, vas a tener un infarto, debes buscar ayuda. Y cuando tienes demasiado ritmo en la música, la música está enferma. Porque en un cuerpo sano, el pulso siempre está completamente bajo control, de modo que apenas se nota. Y en la buena música, el ritmo se encuentra bajo la superficie donde apenas se nota. No, ese no es el único factor. Pero ese es uno de los factores que mejor puedes probar. Tocamos un poco de música de esa hace un rato. ¿Cuál era el elemento predominante? El ritmo. ¿Es música cristiana? Imposible. Porque el ritmo es como la sal. Debe usarse bajo estricto control. Si regresan a su casa después de esta sesión, y esta fue la sesión más larga de la serie, dirías, ese hombre habló por mucho tiempo. Tengo hambre. Quisiera una hamburguesa. Así que sacas el pan y le pones la carne y necesitas sal para darle sabor a la carne. Así que le pones 50% de sal y 50% de carne. Dirás, eso sería terrible. Tienes razón, eso te mataría muy pronto. Te parece mal, ¿no? Bueno, ese es el pesado, el mental pesado. En realidad es como 90% de ritmo, pero así le dejamos, ¿no? Eso es terrible. Bueno, vamos a solucionar eso. Vamos a ponerle solo 25% de sal. Dirás, ah, pero eso es terrible también. No te das cuenta que es dos veces mejor que el 50%. Por eso engaña a la gente. Por eso no hay que compararse con el mundo. Si te comparas con aquello, esto no se ve tan mal. Pero eso también está mal, ¿no? Bueno, vamos a solucionarlo de veras. Que sea solo 10% sal. ¿Has intentado comer alimento que es 10% sal? Si no crees que 10% de sal es malo, la próxima vez que la señora de la casa prepara un platillo de verduras, ¿por qué no hay cucharadas de verduras que ponga una cucharada de sal? Dirás, ah, eso sería terrible. Tienes razón, eso te mataría también. No tan pronto, pero te matará. ¿Pero no ves que es cinco veces mejor que lo del 50%? Ahora estamos hablando de lo que llaman rock dulce. Eso es lo que engaña a la gente. El mundo ha descendido tan bajo que lo que hacen los cristianos es que van por allá atrás del mundo pensando, no estamos tan mal como aquello de allá. Pero lo que olviden es que Dios tiene una norma. Dios nos pide que volvamos a sus normas y vamos a tener lo que Él quiere. En una orquesta sinfónica, básicamente, en una orquesta grande tendrían unos 100 músicos. De esos 100, básicamente unos 3 o 4 tocarían ritmo. Habrá otros que tocan ritmo un poco, pero básicamente son 3 o 4. O sea que es como 1 o 2%, porque descansan gran parte del tiempo por varios compases. Luego tocan unas cuantas notas aquí o allá. Y lo que estamos oyendo ahora es una orquesta sinfónica. Pero oigan lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que han hecho? Lo han cambiado completamente. Estamos tocando la misma grabación, la misma banda. Lo han cambiado completamente porque en una banda de rock hay cuatro instrumentos básicos. Tienen una guitarra rítmica, una guitarra bajo. La guitarra rítmica definitivamente es un instrumento de ritmo. La guitarra bajo, por esa frecuencia baja, definitivamente es un instrumento rítmico. Luego tienen tamborista, definitivamente de ritmo. Y luego un guitarrito principal que a veces toca la melodía. En ocasiones hay un teclado, pero él toca de aquí y de allá. Y básicamente es un instrumento de ritmo también. El rock, por su misma naturaleza, es por lo menos 75% ritmo. Imposible que sea cristiano, por mucho que quiera. No se ajusta a las normas de Dios. Incluso Paul Simon dice, el rock es ritmo. Él lo reconoce, es ritmo. Y yo sostengo que cuando tienes tu espíritu en control, tu mente en segundo término, tu cuerpo al final, entonces desearás música que se compone principalmente de melodía, tiene armonía en segundo término, y el ritmo en el último término. Dirás, ¿realmente es cierto todo esto? ¿Tiene importancia práctica? Claro que sí. Me gustan las analogías que realmente quedan. Y esta realmente queda. Porque si tomas por un lado, con espíritu, mente y cuerpo, no puedes tener una mente que exista sin cuerpo, ¿verdad? O si tomas un cuerpo sin mente, eso sería una locura también. No es que pretendas eliminar nada. Igual en la música. No es que estemos tratando de eliminar el ritmo. Estamos tratando de poner las cosas en su proporción correcta, en el orden correcto. Esa es la clave del cristianismo. Equilibrio e integridad. Porque cristianos apegados a la Biblia han tenido las mismas normas en todo el mundo. Dios ha permitido que Floralcini y yo viajemos literalmente por todo el mundo dando mensajes sobre la música. Yo empecé a enseñar sobre la música hace 37 años, dando principios bíblicos sobre la música. Este seminario empecé a darlo hace 26 años. He estado haciendo esto por mucho tiempo. Literalmente por todo el mundo, dando mensajes. He estado en Australia, Hawaii. Recuerdo la primera vez que fuimos a España. Habíamos ido allá para ayudar a los misioneros a hacer unas grabaciones en español y me pidieron que hablara acerca de la música. Pensé, esta gente española con sus ritmos españoles nunca entenderá lo que estoy diciendo. Además tenía que hablar por medio de un interruptor. Imagínense con lo rápido que hablo yo. Y con términos musicales tratando de hablar por medio de un interruptor. Pero tantos de los españoles pasaron después para decir qué bueno que aquí nos enseñe a distinguir entre la buena música española y la mala música española. Dijeron, sabíamos que había una diferencia, pero no sabíamos cuál era. Y es que los principios no se gobiernan por la preferencia personal. Los principios tampoco se gobiernan por la cultura. Algunos dicen, bueno, este es un asunto de cultura. No se crea. No es cultural. Estuvimos en Santa Lucía, una de las islas del Caribe. Hemos estado allá varias veces. Son 99% negros. ¿Cómo disfrutamos nuestras visitas allá? Y recuerdo que la primera vez que estuvimos allá, les toqué algunos de los ejemplos que les puse a ustedes al principio. El trombonista, música muy ligera. Y vaya, empezaron a agitar los brazos. Dijeron, basta. Pregunté, ¿qué sucede? Dijeron, esa música es sensual. No queremos nada de eso. Yo pensé, qué extraño. Esta gente no conoce nada de la cultura americana, pero como cristianos, que les da la palabra de Dios, se dan cuenta de que esa música no es aceptable. No se apega a los principios bíblicos. Porque no se trata de algo cultural. Son principios. O sea que existe la buena y mala música española, buena y mala música negra, buena y mala música oriental. ¿Cuál es la diferencia? Los principios de la palabra de Dios. Los principios son los que determinan lo que es bueno y lo que es malo. Estoy convencido de que Dios quiere que tengamos discernimiento. Porque Él dice, hay de los que a lo bueno llaman mal y a lo mal bueno. Y esto es lo que tenemos el día de hoy. La gente está tomando música mundana, sensual, y dice, pues a nosotros nos parece que es bueno. Y le ponemos letra buena a cristiana. Y hacemos de esto algo cristiano. Pero cuando comprobamos lo que es agradable al Señor, Dios nos da discernimiento. Y no será en un solo día. Recuerden, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Pero si practican los principios, por tiempo suficiente, Dios dará discernimiento, para que puedan saber lo que es bueno y lo que es malo. All right, muy bien. Algunos términos ahí, bien detallados ahí, pero también cosas bien generales, como sabes, yo creo que es fácil de entender. Yo he oído música, según el señor Cristiano. De repente estoy pensando en música mundana. Exacto. Porque la forma de lo que dicen en la música, pues no está pensando en lo que ha oído en el mundo. Bueno, exacto. Porque el estilo ya viene del mundo. Y yo creo que es un tremendo punto. Porque en ninguna manera estamos diciendo que no debemos tener ritmo en la música cristiana. Porque no puede tener música sin ritmo. Es imposible. El punto es, ¿qué parte tiene? Como sal. Sal es muy bueno. Que ayuda al sabor de la comida. Pero no demasiado. Porque si pone demasiado, ¿qué es lo que hace con la comida? Lo pone en la basura. Muy bien. Ok, gracias. La hermana trajo algunas buenas cosas. Vamos a traerlo abajo, hermana. ¿Quieren? El trabajo están los hermanos americanos. Ok, vamos a ponerlo aquí. Sí, gracias. Ahora, yo compré esta máquina que vamos a usar aquí arriba, pero no tenía tiempo para ponerlo. Entonces, no tenemos café hasta el momento, pero por la semana que viene vamos a tener este café que viene en estas pequeñas... las... las... las pasitas. Las pasitas. Las pasitas. Las pasitas. Sí. Y puede tener... Vamos a tener diferentes clases, incluyendo chocolate y todo eso. Pastor, yo traje algunos de estos cafés. Los traigo en el carro. Algunos de estos. Sí. Perfecto. Y entonces, vamos a tener eso. Ya no tenemos que traer la cafetera por arriba, en el ascensor y después por abajo. Ah, sí. La semana que viene vamos a tener listo juntamente con los diferentes vasos. Y usted puede tener el café, el chocolate, o hasta el té, ¿verdad? Que quiere. Y también las cosas buenas como esta. Amén. ¿Cómo es hoy, hermano? Vamos. Muchas gracias. Están teniendo la tentación como la música. Exacto. Para eso de todo eso.